Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a la Levantab, este momento de la información cofrade en Onda Cadiz Televisión y durante una hora le acercaremos todo lo que ha sucedido esta semana y además en este miércoles vamos a hacer una excepción porque vamos a tener un debate muy interesante sobre el patrimonio. Ya está todo listo, preparado para que comience una nueva Levantab. La Levantab La Levantab Primero quiero presentarles a los invitados de esta noche, ya les decía antes que vamos a tener un interesante debate sobre el patrimonio y a mi derecha está Miguel Ángel González de la Hermandad de la Sagrada Cena. Miguel Ángel, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. A la derecha de Miguel Ángel está Inmaculada Rivas, que es hermana mayor de San Parado, la Hermandad de Gloria. Muy buenas noches, Inmaculada y muchísimas gracias. A mi izquierda está Felisa García, muchos la conocerán por el dorado, pero hoy le ponemos cara a esas manos maravillosas como doradora. Felisa, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Hola, muchas gracias a vosotros. Y por último a Carlos Maura, que es historiador y también nos va a aportar muchísimo sobre el patrimonio y no solo es historiador, sino que además está muy metido y forma parte activa del redil de la pastora. Muchísimas gracias, Carlos, por estar esta noche aquí en la levantada. Pues como decía, antes de comenzar con ellos, vamos a hacer ese repaso de la actualidad de la semana y en primer lugar, por supuesto, tenemos que hablar que por fin tenemos cartel de Semana Santa. De regreso a la Iglesia de la Merced, por la Plaza de San Juan de Dios y con la estatua de Moreta al fondo. Así es la obra ganadora del concurso para el cartel de la Semana Santa de Cádiz de 2019. Una obra del artista gaditano Fernando de Besa Molina y que está realizado sobre lienzo. La pintura será descubierta oficialmente en el Ayuntamiento de Cádiz el próximo 10 de enero, en el tradicional acto que abre la pre-cuaresma cada año. De Besa, de 40 años, licenciado en Historia, realizó sus estudios en la Escuela de Artes de Cádiz y desde entonces ha realizado numerosos cursos de anatomía, dibujo y esculturas de las bellas artes. En su trayectoria destacan sus paisajes urbanos y sus retratos. En cuanto a sus trabajos religiosos destaca en 1996 el diseño de la alfombra para Corpus, la portada del libro Poemas y reflexiones, los versos de un cofrade, el Cristo de las tres caídas de Sevilla para la Iglesia de San Severiano y para la Hermandad de la Paz, el dibujo conmemorativo con motivo del 50 aniversario de la bendición de Nuestra Señora del Amparo, un cartel y un óleo sobre tabilla de la Virgen del Carmen de Cádiz para un sin pecado. A este concurso se han presentado nueve de ellas pintura y el resto, 36 fotografías. Y la banda de Victoria de León ya ha anunciado que no estará la próxima Semana Santa en Cádiz. Esto no significa que Pedal no salga el Marte Santo, pero la realidad es que ahora mismo está intervenida por un comisario. El Secretariado Diocesano para las Hermandades y Cofradías aún no ha emitido ningún comunicado. Tampoco el comisario encargado de gestionar la cofradía ha asegurado que la cofradía no estará en la calle. Pero, sin embargo, la situación de la cofradía de Piedad no permite configurar aún el Marte Santo de 2019. La corporación no podrá celebrar cultos externos hasta que no se deja una nueva junta de gobierno. Sin embargo, el comisario, junto a Fernando Reina, siguen trabajando en arreglar los problemas de la hermandad y acercar a las partes. Pero la incertidumbre es evidente y la banda de cornetas y tambores de la Victoria de León, que en los últimos años acompaña el misterio, ha emitido un comunicado anunciando que revoca su vinculación con la cofradía. En el documento hecho público, la banda aclara que la situación ha sido motivada por la situación de la hermandad, que solo aporte incertidumbre e inseguridad a ambas partes, según el comunicado. El comisario Juan Manuel Alcedo ha confirmado a Onda Cádiz Televisión que la banda se puso en contacto con él antes incluso de ser nombrado por el secretariado. Durante la conversación se les adelantó la situación de la cofradía y que no podían garantizar lo que sucedería el Marte Santo de 2019. Ese fue el motivo por el que la banda ha decidido suspender el contrato con piedad, aunque ha anunciado que volverá a sentarse para la Semana Santa de 2020. Juan Manuel Alcedo tiene ahora la llave para arreglar el problema de la hermandad, que no surge de este cabildo, sino que la cofradía viene arrastrando desde hace varios años. Aún así queda una esperanza, y es que en las reuniones de acoplamiento del Marte Santo, las otras cuatro hermandades han cerrado su itinerario sin piedad y con piedad. En el primer caso, Sanidad sería la primera del día, aunque tomaría el horario y el sitio de piedad. Y en el segundo lugar, se quedaría igual que el Marte Santo de 2018. Y después de este repaso de la actualidad, ya saben que hay muchísimas cosas más de las que le iremos hablando en estos días, como el besa mano extraordinario que habrá del despojado ya en el mes de diciembre. Ahora llega el momento de este debate. Ya saben que la semana pasada le contábamos que Veracruz había aprobado por unanimidad esa reforma del palio de la Virgen de la Soledad. Una reforma que era integral, ya que, bueno, cambiaban el palio que tienen actualmente para hacer uno nuevo. Un proyecto que se iba a alargar hasta el año 2031. Uno ve esta fecha tan tan lejana. Pues precisamente vamos a hablar esta noche de eso, de los proyectos que se plantean en Cádiz a largo plazo o no tan a largo plazo y la situación del patrimonio de las cofradías en la ciudad. Vamos a empezar primero con Felisa. No es un debate, pero en este caso le voy a preguntar directamente porque hoy sí tenemos una buena noticia. Ayer por la noche se celebró un cabildo extraordinario por parte de la cofradía de Ceomo y al fin se aprobó ese dorado que tanto necesitaban y hoy tenemos aquí las manos que van a hacer ese dorado. Enhorabuena, Felisa. Vale, muchas gracias. Por fin la hermandad va a poderse emplear a fondo en este proyecto que tienen desde hace mucho tiempo. Yo creo que Miguel Ángel también podría hablar un poco también de Ceomo, ¿no? En este caso por fin, ¿verdad? Me alegro mucho y además creo que es un salto de calidad a lo que había anteriormente. Un proyecto que se alargará en el tiempo porque se necesita muchísimo dinero. Felisa, vamos a hablar todos un poquito, hombre, en el caso vuestro no tenéis dorado, pero sí es verdad que el dorado puede ser a lo mejor una de las asignaturas pendientes por parte de las cofradías en Cádiz porque se necesita dinero, se necesita mecenas, podríamos decir, o hermanos que se impliquen de verdad. ¿Cómo veis la situación, por ejemplo, del dorado en este caso? Felisa. Bueno, yo creo que ahora mismo las hermandades están viviendo un momento muy bueno y se están retomando proyectos que se han quedado parados durante años. Prácticamente los talleres de dorado, de talla, de imaginería, están todos de trabajo hasta arriba, la verdad. Estamos viviendo un muy buen momento y el que tiene un proyecto a medias es la ocasión perfecta para irlo culminando. Con respecto al miedo que se le tiene al dorado en sí, realmente es una aportación muy grande la que se hace a un paso en la calle. La diferencia es abismal entre un paso en madera y un paso dorado. Estamos revistiendo de oro una talla ya que en sí ya tiene un valor artístico. No hay que tenerle tanto miedo porque los proyectos de dorado se sacan adelante igual que cualquier otra cosa. Poquito a poco el ritmo lo va marcando a la cofradía y luego sí que tenemos una obra ahí que nos puede durar muchísimos años. Si se cuida, ¿no? Es fundamental ese mantenimiento. Carlos, levanta la ceja cuando hablo del mantenimiento fundamental, ¿no? A la hora del dorado. Totalmente. Yo creo que soy partidario y ya que se hace una obra de esa envergadura que evidentemente tiene quilates, nunca mejor dicho. Pues hombre, la cofradía debe ser la encargada de su tutela, que al fin y al cabo es lo importante. También ahí entra en juego la calidad del dorado. Yo creo que ahora estamos viviendo también una etapa en la que se está incidiendo mucho en estas labores porque la mayor parte de los casos de los pasos de Cádiz son de los años 70, 80 y muchos de ellos recibieron un dorado muy pobre, un dorado de baja calidad y ahora se está viendo que a las dos o tres décadas está empezando a desgastarse. Entonces ahora es cuando se está viendo la necesidad de intervenir en esos pasos que tenían ya, bueno, pues un dorado muy perdido en la mayoría de los casos. En el caso, por ejemplo, Miguel Ángel de la Sagrada Cena, desde el año 94, puede ser cuando está el paso de misterio en ese proceso, con cambios incluso en el proyecto inicial. El dorado ahora mismo es un sueño para vosotros, pero también os lo planteáis ese proyecto, ¿no? La candidatura de Benjamín se lo llevaba como parte primordial de los trabajos a realizar durante estos cuatro años y ahora la cofradía puede plantearse empezar a retomar el proyecto, un proyecto que ha estado parado porque los ingresos que tenía ante la cofradía era para mantener el día a día de la hermandad, pagar la acera, pagar la luz, pagar el alquiler de la casa y no daba para más. Ahora parece que se ve un poquito de luz al final del túnel, pero ciertamente estos proyectos al final salen de los mismos que estamos en la hermandad, que no es que vaya a entrar una bolsa de dinero en la cofradía como para afrontar ese proyecto, ese proyecto si sale adelante, pues saldrá de los mismos que estamos, que ahora mismo podemos estar a lo mejor un poquito más holgados para llevar a cabo ese proyecto, pero no es que la situación económica de las cofradías de Cádiz haya mejorado en demasiado con hace tres años. Sí es verdad que está algo mejor, pero sigue siendo muy carente y llevar a cabo un proyecto de esa envergadura es una empresa que para que se haga en Cádiz es una cosa como descomunal, que eso en Sevilla lo vemos muy fácil, pero que en Cádiz se pueda realizar un dorado de un paso tiene mucho mérito. Inmaculada, en el caso vuestro además las hermandades de Gloria, que normalmente tienen menos números de hermanos en su nómina, todavía todos estos trabajos son más complicados. Hombre, claro, una hermandad como la mía, además, no la mía, una hermandad nueva juega con el inconveniente de que una hermandad que cuando la tuvimos y cuando la cogimos no había nada, nada. Entonces, claro, de todas maneras, si algún día se planteara algún cambio de paso en la hermandad, sería un paso dorado. ¿Lo tenéis claro? Yo lo tengo claro, vamos, y yo ya estoy convenciendo a la Junta, pero claro, está el inconveniente de que ya no es solo la madera, el dorado, sino también hay que buscar un local para mantener el paso. Porque, por ejemplo, el nuestro de orfebrería, pues sí, lo tenemos desmontado, el respiradero montado en la vitrina de la casa hermandad, pero un dorado no sería posible. Pero si algún día nos tiramos la manta a la cabeza, sería con un paso dorado y acorde con el estilo del altar de la Virgen de la Castrense. O sea, lo tenéis claro, eso es importante. Veracruz ha hablado del año 2031. Ese homo, Felisa, lo hará en función de los ingresos que vaya teniendo y que pueda ir pagando. La mayoría de las hermandades lo hacen así. Realmente no hay dinero en las cofradías en Cádiz para poder enfrentar, no este proyecto, sino cualquier otro. Yo creo que hay un problema a lo mejor de base, que es que nadie se implica o hay que hacer como en Veracruz. Buscar un grupo de hermanos, una fórmula además que han buscado la mayoría de las cofradías, buscar un número de hermanos que te den al mes una cantidad y con eso voy a empezar a ver cuándo acabo. Yo veo cofradías y hermandades que se buscan recursos de las maneras más insospechadas. Hay hermandades que tienen repartidas huchas. Hay hermandades con número de hermanos que hacen una aportación económica extra. Gente que pelea haciendo comidas, haciendo galas, haciendo teatros, haciendo cosas para obtener recursos. Yo no creo que haya que afrontar un proyecto de esto a la grande. Venga, nos tiramos y doramos la canastilla en un año, porque no estamos en esas condiciones. Pero sí que uno puede empezar dorando unas cartelitas, unas cresterías y cuando te das cuenta tiene el proyecto muy avanzado. Y dorar una cartela o tres cartelas, la verdad es que tampoco supone este mundo ni el otro. Sí es cierto que luego el dorado hay que cuidarlo, pero hay que cuidar el dorado y hay que cuidarlo todo. Todo. Es que si tú tallas un paso y lo barnizas, igualmente ese paso necesita un mantenimiento. Ni lo puedes guardar en cualquier sitio, ni lo puedes tratar cualquiera. Tiene que haber un grupo de mayordomía preparado para montar y desmontar y para hacer lo que sea necesario con los enseres. Y luego el sitio donde se guarde es muy importante, que tampoco tiene que ser un palacio, simplemente que cubra algunas necesidades que son... O sea, no se podrían perdonar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener tuberías arriba en el techo, eso para cualquier paso, ya no para un paso dorado, es un peligro. Bueno, eso le pasó al Nazareno, ¿no? Hace unos años que una tubería se rompió encima del paso. Y lo que no le hace una más de las problemáticas que hay en Cádiz, que es el suelo, es que aquí un sitio para guardar el paso también vale mucho dinero. Cuando en cualquier localidad cercana es un sitio que te presta el ayuntamiento, que son naves donde están acondicionadas para guardar los pasos y están los pasos de todas las hermandades, es una cosa que aquí no tenemos. Una cofradía que tenga un sitio acondicionado para su paso es porque es una cofradía bollante, una cofradía que tiene unos ingresos anuales que sobrepasan las medias de la semana. La mía no puede permitirse que el paso esté guardado en un sitio acondicionado, en un sitio que reúna las condiciones, porque no tenemos para el día a día cómo vamos a tener para pagar un sitio para el paso. No, no hace falta de hecho. Yo he visto cantidad de pasos aquí en Cádiz que se guardan en cocheras y no están mal. O sea, el sitio no está mal acondicionado, no está mal. Simplemente hay que tener algunos puntos claros, por ejemplo, que no haya una tubería arriba, que sea peligrosa y si está esa tubería, pues intentar apartar lo más posible el paso, dejarlo cubierto con unas mantas, unas sábanas y luego unos plásticos, que así evitaríamos también cualquier incidente y luego que no haya, por ejemplo, otro tipo de enseres guardados en el local, que se puedan caer y darle justamente al paso, pero ya no a un paso dorado, a un paso en madera también. Es que las cosas hay que mantenerlas un poquito... Y sí, es cierto que en otras localidades hay ayuntamientos que facilitan locales donde varias hermandades, no una sola, pueden guardar sus pasos. Pero la verdad que es un problema para todo el mundo, aquí y fuera. O sea, que el problema no es solo de Cádiz, pero sí es verdad que nosotros un poco lo vemos a... Somos un poco egocéntricos en este caso y vemos lo que hay, ¿no? Bueno, el suelo nuestro es más caro que el de... Es más caro, por supuesto. Miguel, tú decías, no tengo donde poner el paso. Y me decías, si algún día puedo, me gustaría tener un paso dorado, pero no tengo sitio. Bueno, y en el caso vuestro del redil, si hablo del patrimonio en sí, el problema que tiene la iglesia ya es, yo creo que es algo importante en Cádiz, ¿no? En la necesidad de sitio. Efectivamente, yo creo que es uno de los grandes motivos para dar no cabezazo contra la pared, en primer lugar, porque yo creo que no cabe en cabeza humana que exista un templo de esas características cerrado en cualquier ciudad, ya no solo por la importancia material, es decir, evidentemente, la iglesia del Pastor es una joya artística por las piezas de arte que intervienen. Pero si a esa calidad le sumamos la simbólica, que yo creo que es muy importante, puesto que es la primera iglesia de todo el mundo que se levanta a esa vocación, y después por la importancia de que es un catalizador de la historia de Cádiz, es decir, a través de esos espacios nosotros vemos cómo ha sufrido esta ciudad tanto su periodo de esplendor, su periodo de decadencia. Yo creo que todos estos monumentos, bueno, pues es una derrota prácticamente para el patrimonio caditano que estén en esa condición. Para esto, claro, que es necesario, pues en primer lugar, que se involucre a la sociedad. Yo creo que nosotros ahora estamos acostumbrados a decir, eso no va conmigo. Bueno, como esos de la iglesia que lo paguen los cura, cuando a lo largo de toda la historia se puede ver perfectamente que todos esos proyectos han salido adelante porque se ha involucrado a la sociedad, es decir, fueron gaditanos los que pagaron que se levantara esa iglesia, fueron gaditanos los que donaron diferentes piezas, fueron gaditanos los que cuidaron de ese templo, y ahora no ha cambiado, es decir, somos nosotros los que tenemos que cuidar por eso, lo que se ha cambiado es la mentalidad que tiene ahora mismo la sociedad, y yo creo que eso es una doble tarea. En primer lugar, concienciar de nuevo, hacer una labor de educación social a nivel patrimonial, puesto que es una herencia a muchísimos niveles la que tenemos sobre los hombros, y después la de introducirnos a la restauración y rehabilitación del espacio. Concienciar sobre todo a los hermanos es fundamental, Isma, Miguel, Felisa, Carlos, yo creo que si no se cuenta con los hermanos, no se le conciencia de lo que hay, creo que poco podemos hacer. Lo primero es concienciarnos a los propios miembros de la Junta, y ya del momento que nos concienciemos todos de que tenemos un patrimonio, hay que conservarlo, hay que mantenerlo, y a la vez que hay que ir aumentando, también hay que concienciar al hermano de todo el esfuerzo que eso supone, porque es como decía antes Miguel Ángel, es siempre a base de unos pocos, de unos pocos, y claro, nosotros ahora, por ejemplo, estamos notando esa carencia del patrimonio, no del patrimonio en sí, sino del esfuerzo, cuando no estamos ahora en nuestra casa, porque estamos sin nuestra casa, que eso para nosotros es primordial, aun teniendo la casa hermandad muy lejos, que siempre la hemos tenido, pero el no estar en tu casa, en tener un sitio para guardar algo, eso es básico, y ya todos los traslados y todo, pero ha sido, ahora es cuando estoy notando realmente la carencia, que al menos no es directamente patrimonio, pero es algo de que nos tenemos que concienciar los hermanos del trabajo que cuesta todo. Pero a mí me gustaría decir que la gente tiene un concepto muy equivocado, a ver, los que somos cofrades tenemos la suerte de estar generando todavía un grandísimo patrimonio artístico, y a los que, a la Junta de Gobierno que corresponda, les toca custodiar ese patrimonio, pero que el patrimonio artístico de no solo Cádiz, Andalucía entera, es asunto de todos, y es una cuestión de todos, porque no podemos ser tan necios como para consentir que en países como Italia se viva del patrimonio, y aquí, que nuestro patrimonio no tiene nada que envidiar, no seamos capaces de valorar nosotros mismos lo que tenemos, independientemente de que luego las hermandades siguen generando un patrimonio continuo, que es algo muy importante, y que además, al que nos quiera visitar, no le hacemos pagar ocho euros por entrar en un museo, se lo ponemos en la calle, con una escenografía además, fantástica, yo creo que todos tenemos que estar orgullosos de eso, porque nos da de vivir, y nos permite ser grandes, pero no solo los cofrades, a todos en general, es arte, tenemos que cuidar nuestro arte, y apoyarlo, y participar de las restauraciones, en la medida de que, de lo que cada uno pueda, porque yo sé que hay muchas empresas que están haciendo restauraciones, y que están patrocinando proyectos, y eso también es muy importante, no nos vamos a ir, ni nos vamos a quedar solos, en los ciudadanos de a pie, que hay muchas empresas también con capacidad, de hacer aportaciones, y de que se puedan sacar proyectos adelante. Bueno, en su día, creo que la pastora Cajasol, creo, si no recuerdo mal, al principio, cuando empezó un poco la restauración, esa primera fase, fue Cajasol la que aportó el dinero, con el Ayuntamiento de Cádiz, y de esto estoy hablando, quizás hace 10 años aproximadamente, o 15 incluso, Sí, yo no recuerdo exactamente, qué entidad financiera fue, pero... Esa primera actuación que se hizo, fue precisamente de... Efectivamente, hombre, evidentemente la vía de patrocinio, es una vía necesaria, por esto que, para el ciudadano, la cantidad de fondos, que son necesarios, para realizar las obras, son inafrontables, evidentemente es una vía muy necesaria, pero para eso, tiene que haber un reclamo de la sociedad, evidentemente un banco, no te va a llegar con el dinero, y te va a decir, para que arregles la pastora, evidentemente eso tiene que ser, fruto de un reclamo ciudadano, y que después eso llegue, a buen puerto, pero, yo siempre soy muy partidario, de que todo hay que empezar, por la educación, yo creo que, hay también la historia, nos da algunos ejemplos, muy interesantes, hay algunos, a los que le tengo cierto, cierto cariño, por ejemplo, el retablo de San Lorenzo, que es una de las grandes maravillas, que tenemos en Cádiz, eso tardó, prácticamente 70 años en dorarse, eso fue una barbaridad, porque ya se acabó el dinero que había, que lo estaba dando el obispo Armengual, y bueno, eso salió para adelante con las limosnas del barrio, hay partidas de gente que daba, nada, lo mínimo que tenía, que te daba, las limosnas que tenía, porque no podía dar nada más, y gracias a todo eso, se acabó dorando, y ahora mismo es una joya, como no tiene Parangón, en otras ciudades cercanas, y por eso yo soy mi partidario, de hacer un primero, una labor de concienciación ciudadana, que hace muchísima falta, yo creo que eso es, lo que nos diferencia de Italia, lo que nos diferencia del resto de los países, que España, la valoración que tiene del patrimonio, es muy laxa, es muy cotidiana, al fin y al cabo, tenemos la suerte o la desgracia, de vivir en ciudades, que tienen una cantidad de patrimonio ingente, y eso lo hace, que nos lo tomemos con cierta naturalidad, es decir, se cae una iglesia, bueno, pues hay 30 iglesias más, no me importa que se haya caído una, entonces, esos detalles, esa forma de pensar, es la que ya ir poco a poco reconduciendo, que yo creo que es lo interesante, y que tiene que ser la base necesaria, claro. Pues vamos a seguir con este debate, pero después de la publicidad, ahora vamos a hacer un alto en el camino, y antes de que ustedes vean esos consejos publicitarios, les vamos a invitar, a que vean esas imágenes, de la Virgen de la Piedad, de Siete Palabras, en Besapié, que ha estado expuesta durante toda la jornada de hoy, y también ese rosario vespertino, que celebraron el sábado. Siete Palabras, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!